y tomate la sopita que yo sé que con eso te vas a sentir mucho mejor gracias amor con mucho amor, mi amor que pena contigo tranquilo mi amor, tranquilo, ya mismo la como mira mi amor, tomate la sopita así no amor, pero es que esa cuchara está sucia pero mi amor, la sart, gustó el miedo no, pero ese es el piso de un hospital es mejor pedir otra doctor 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 sí señor, ¿qué te le ofrece? doctor, ¿nos puede regalar otra cuchara por favor? claro, con mucho gusto gracias gracias papá hijo ¿cómo estás? cada día más mal yo como que ya no salgo de esta papá, te vas a poner bien, no te preocupes con los cuidados de ustedes dos con los cuidados de ustedes dos ojalá claro que sí mi amor estás respirando bien, quieres que te... papá papá yo, quieres tomarme la sopita pero... sí, ya el doctor viene con la cuchara, tranquilo mi amor ay, ya la cuchara ay, ya la cuchara aquí está la cuchara hijo, me la alcanzas, por favor claro, papá gracias ahora sí mi amor tomaste la sopita mi amor sí, me la vas a tomar ay, pero antes de tomarme la... 20 pesos seco, papá yo les quiero decir una cosa ay, gracias, hijo no te preocupes, por favor lo vamos a tomar un momento, ¿sí? sí, por favor yo les quiero decir algo dinos mi amor por si... se me llega la hora yo quiero dejarles mi herencia a ustedes dos pero... hables de eso en este momento es mejor es mejor quedar claros ok papá, ya tienes todo organizado, eh abogado, contador sí, pero... ¿de cuánto estamos hablando, más o menos? unos... ya me dijeron los contadores unos... 10 millones de dólares 10 millones eso es mucho dinero, mi amor yo creo que... lo van a poder disfrutar lo merecen lo merecen claro, papá, ¿por qué no te recuestas un momento? yo... yo olvidé que te había traído algo te traje algo, pero lo tengo en el carro, así que... ¿por qué no te vas tomando tu sopa? sí gracias, amigo claro, papá yo voy por... por el regalo, sí Isabel, ¿me acompañas, por favor? tan amoroso gracias bueno, te trato, mi amor bueno... sí... cuidado, sí, cuidado que te pase nada malo gracias, baby chao, mi amor ay, por fin, por fin, por fin, mi amor espera, 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 es mucho que asimilar 10 millones de... para los dos, mi amor por fin, por fin, por fin nuestro plan funcionó, mi amor calma, calma, calma no podemos... tenemos que hacer las cosas bien, ¿ok? que merecido, mi amor que merecido ahora solo falta, mi amor, que se tome esa sopa ok, pero ya, le echas... ya sabes... obvio, mi amor todo, todo, todo señor, no se tome la sopa un momentico está envenenada señor, lamento decirle que... acabo de ver a... su esposa y a su hijo besándose en el pasillo no solo eso, sino que... hablaban de... envenenarlo y otras porquerías yo ya me lo sospechaba algo estaba sospechando no termino de creer no termino de creer tiene actitud pero tengo un plan no se van a salir con la suya pero necesito que usted me ayude, por favor me siento un poco mal, pero... son 10 millones de dólares y como que se me pasa un poco, ¿qué? ¿qué tal? me te estoy sintiendo mal tú sabes que le es un viejo mínimo ni será tu papá ok, pero cálmate, sí, vamos mi amor ya te tomaste esto de la sopa sí papá, te veo como... un poco mejor pues me tomé la... la sopita ¿la hizo ver? hubiera querido dejarles un poquito no, pero no era necesario pero igual yo... encargué esto para ustedes dos cómanselo, por favor yo sé que les gusta mucho sí seguro gracias papá coman 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 por favor lo que te digan lo que te digan me gustaría verlos como disfrutan y eso sí no 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 yo creo que estoy como como en las últimas de verdad que me estoy sintiendo mal papá me siento mal papá no doctor 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 sí doctor algo le pasó si es macho no lamento decirles que el señor sí lo logramos por fin por fin gracias a dios papá por fin así salgo bien ay definitivamente morirte todos estos años donde creíste que podías decirme a mi que hacer y ahora me quedo con todo lo que me pertenece por derecho y yo con tu hijo creo que sí ay mi amor lo merecemos no nada traicioneros ratas se me escapó papá todo lo que me hicieron todo lo que me hicieron ok trataron de envenenarme papá eso tiene puedo creer qué asco qué asco qué vergüenza de ustedes dos Ahora están sintiendo Lo que yo sentí Están teniendo una prueba De su propia medicina Disfruten Mi herencia En el infierno ¿Qué hiciste? En el infierno Doctor Por favor Ayudemos Qué asco Qué vergüenza Todo lo que les di Lo que creí en ustedes Mi hijo Mi esposa No lo termino de creer No lo termino de creer Mi hijo Te di todo La vida Lo que eres Me pagas con traición Y mi amada esposa De verdad En serio Creí en ti No puedo creer Me traicionas Y me envenen a los dos Triste final Triste final Para ustedes dos Con мед Salto